Oasis de Amor es un programa conducido por Sandy Caldera desde Tijuana, México y producido por Guadalupe Radio, en donde podrás descubrir el inmenso amor de Dios en medio de tus dificultades, con los mejores consejos para sanar. Les quiero presentar a una gran amiga, porque así va a ser, mi amiga Patti Garza. Patti es una persona que va a compartir con nosotros, no le voy a decir nada porque quiero que ella les comparta, pero primero que nada mi querida Patti, bienvenida a Oasis de Amor. Gracias Sandy, qué hermosa, muchas gracias por compartirme tu espacio y por ser mi amiga. Con mucho gusto mi Patti, cuéntanos un poquito de ti, quién es Patti Garza, cuéntanos un poco esta experiencia de vida que has tenido mi Patti. Bueno pues mira, yo soy licenciada y doctora en filosofía, y bueno tengo varios estudios en diferentes áreas alrededor del mundo, tengo también algunos diplomados en liderazgo político católico, y bueno más que nada soy mamá de dos niñas que les voy a decir la verdad son bastante latosillas, están chiquitas, y esposa. Y bueno también los últimos años me he dedicado a la conducción de radio, entonces bueno pues es un gustazo compartir ahora con Guadalupe Radio. Patti, qué sorpresa nos traes, cuéntanos cómo va a ser este programa, a qué hora va a ser, yo sé que lo esperaremos muy pronto. Es muy pronto, ya espérenlo, no les voy a decir cuándo, pero ya muy muy pronto, hay que estar al pendiente, va a ser a las 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, Tijuana y San Diego, que son las 7 de la noche para mí aquí en Ciudad de México, y va a ser un programa muy divertido, muy ameno, se llama Con mi Gente, y es un programa para las personas que nos escuchan, que nos ven, Sandy, que somos un mismo corazón, una misma alma latina, hispana, que compartimos los mismos valores, los mismos deseos, el mismo amor a Jesús, el amor a la Virgen, y también todas esas enseñanzas propias de nuestra cultura, que, pues, nos inculcaron nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, y que viven arraigadas en nuestro corazón. Entonces, de eso vamos a hablar en Con mi Gente, es un programa divertido, los voy a acompañar a su casita todos los días, si les fue bien en la chamba, pues, qué bueno, y si les fue medio mal, pues, yo voy a encargar de que lleguen a casita con una sonrisa, los voy a poner de buenas. ¡Qué padre, Patti! Entonces, a ver, quiere decir que este programa va a ser interactivo, que la gente va a poder hablar contigo, van a poder comunicarse. Así es, Sandy, van a poder hablar, nos van a poder mandar audios de voz, tal vez entre por ahí una u otra llamadita en vivo, y esto es muy bonito porque yo puedo saber directamente qué es lo que el público quiere, de qué quieren que hablemos, qué están pensando, pero sobre todo, ¿qué están sintiendo? ¿Cuáles son los deseos de su corazón? Y pues, con eso, poder ayudar en algo y juntos aprender y descubrir temas que nos interesan a todos sobre nuestra fe. ¡Guau! Ahora, hay un tema que es tu favorito, ya lo he platicado por ahí, que es el tema del amor. Patti, platícanos por qué. Sí, sin duda, Sandy, el tema del amor es uno de mis temas favoritos por mucho. Mira, te cuento que mi doctorado fue en Carol Boitigua, que, bueno, todos lo conocemos más como Juan Pablo II, ¿no? Yo digo Carol Boitigua porque estudié esa parte de cuando él era un gran filósofo y teólogo antes de ser papa. Y él escribió un libro muy hermoso que se llama Amor y Responsabilidad. Entonces, ahí empecé a interesarme por este tema del amor. Otro tema que me gusta mucho es el tema de la felicidad. Entonces, fui descubriendo dentro de mis estudios los siguientes, Sandy, que te lo paso así, al costo facilito. La felicidad se alcanza por medio de la virtud. La realización se alcanza por medio del trabajo. Pero la plenitud la alcanzamos por medio del amor. Si queremos ser plenos en la vida, realmente plenos, tenemos que amar profundamente. Y hay diferentes tipos de amor. Podemos amar a nuestros amigos, amar a nuestros padres, amar a nuestra pareja y también amar a Dios. Y en todos los amores tiene que haber un compromiso. Porque ese compromiso implica decir, te afirmo como persona. Y te afirmo en tu valor y en tu dignidad. Y si amáramos así todos, todos los días, entonces el mundo sería un lugar diferente. ¿Qué fue lo que nos enseñó Jesús a mí? Amar. Así es. Amar, casi, o sea, creo que ahí se resume todo, mi querida Patti, definitivamente. Entonces, Patti, invita a nuestra gente. Yo creo que este programa, ahorita que te estoy escuchando, me emociono. Yo voy a ser la primera que esté ahí. Ay, qué bien. Que te anuncien que ahí vas a estar yo, créeme lo que vamos a estar ahí bien contentos. Pero invita a nuestra gente, invítalos a que ellos se suban a este barco, se emocionen y que de verdad se sientan parte de nosotros, ¿no? Así es. Pues primero que nada les agradezco a todos los que nos escuchan por darme la oportunidad de entrar a sus casas por medio de la radio, la tele, Roku, cualquier cosa, la aplicación. Y los invito a escuchar con mi gente de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien, vamos a aprender. A ver, ustedes son mi gente y quiero estar cerca de ustedes, si me lo permiten. Guau, Patti, pues, ¿cómo la gente puede saber un poco más de ti? Hay redes sociales, ¿cómo te pueden buscar? Bueno, pues, si quieren conocer un poco más de quién soy, de lo que hago, pues pueden entrar a mi Facebook, a mi fanpage, que está como Patti Garza, doctora en filosofía. Ahí también pueden conocer un poquito más de mí. Y, pues, en el programa les iré contando un poco de mi vida, de quién soy, de mis estudios. Así que vamos a ser como bien cercanos. Porque a poco no, Sandy, uno se vuelve muy cercano a los radioescuchas. Y, pues, vas contando cosas, pues, a veces muy personales, ¿no? Porque también te sientes cercano. Es como hablar con amigos, hablar con familiares. Y, pues, poco a poco nos iremos conociendo y nos acercaremos en el corazón y en el alma. Pues, qué bonito, Patti. Te esperamos con los brazos abiertos. Te esperamos con mucho cariño. Y nuestra gente va a estar muy, pero muy contenta de tener un programa tan bonito, tan edificante, tan... ¿Qué te puedo decir? Es que el prime time, el tiempo de freeway, el tiempo de drive que la gente va manejando es un tiempo en el cual necesitan a alguien como tú, mi Patti. Así que, bienvenida y enhorabuena. Muchas gracias, mi querida Sandy. Te mando un beso y luego te voy a visitar a Tijuana y por allá, pues, me dará mucho gusto darte un gran abrazo. Claro que sí, mi Patti. Un abrazo, un abrazo para todos. Recuérdenlo. El programa se llama Con mi Gente. Es un programa que muy pronto, no les vamos a decir cuando, para que estén a la expectativa, ya escucharon a esta hermosa mujer. Va a estar trabajando con nosotros aquí en Guadalupe Radio. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Y ustedes son el invitado más importante. Así que, bueno. Para continuar disfrutando de este oasis de amor, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos como este cada día para sanar desde tu interior.